Mi nombre es Leopoldo Arena Sánchez, soy estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Sacapaxtla, actualmente estoy cursando en la materia de gestión de los sistemas de calidad, del cual hablaré del tema 1.4, precursores y filosofías de la calidad, en especial del autor, gurú Yoshio Kondo. Algunos datos importantes sobre el autor es su fecha de nacimiento, 1910 en Estados Unidos, fecha de fallecimiento, 5 de octubre de 1990 en Estados Unidos. Su educación superior fue cursada en la Universidad de Harvard en 1955. Algunos premios que obtuvo fue la beca Guggenheim en Ciencias Naturales, Estados Unidos y Canadá. Fue nombrado miembro honorario 23 de la Sociedad Americana por la Calidad. Es el emisario de calidad global para la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros. El antecesor en el cargo gurú de la calidad, Karu Ishikawa. Fue profesor emérito de la Universidad de Kyoto, Japón, y su principal interés fue la motivación humana, la creatividad, el liderazgo y la participación en el campo de la gestión de la calidad. Yosio hacía conceptos de la calidad, decía que el papel de la calidad en el siglo XXI será sorprendente y diferente, y mucho más importante, demandante. La razón principal es la abertura comercial a nivel mundial. Esto representará un enorme incremento hacia las presiones competitivas, generando tres condiciones que para él son fundamentales. La calidad será la clave de la competitividad en los mercados internacionales. El liderazgo de calidad no será exclusivo de país alguno. La calidad se convertirá en la práctica administrativa, fundamental para lograr mayor mercado y rentabilidad. Su principal interés fue la motivación humana, la creatividad, el liderazgo, la organización y la gestión de la calidad excelente. Su filosofía decía que la calidad está más relacionada con la naturaleza humana que con el coste y la productividad. Dos elementos fundamentales es la creatividad y la sociabilidad, los cuales están involucrados en el control de calidad en toda la empresa, así como la actividad física, ya que el objetivo es asegurar la calidad superior de los productos, fabricados y servicios, promoviendo la satisfacción del cliente. Sus principales aportes hacia la calidad fue la interrelación entre la calidad y la gente, y él ve a la humanidad como la esencia de la motivación. Se aprueba que el trabajo humano siempre debe incluir los tres componentes, los cuales son fundamentales en su filosofía, y son la creatividad, hace referencia a la alegría de pensar, la actividad física, la cual hace referencia a la alegría de trabajar con el sudor de la frente, sociabilidad, la alegría de compartir el placer y el dolor o sentimientos con los colegas, jefes, líderes, etc. Algunas herramientas de calidad diseñadas por el precursor son sus libros, los cuales destacan La Motivación Humana en 1989 y La Company White Quality en 1995. El más destacable es La Motivación Humana, del cual habla que es un factor clave para la gestión y aboga por hacer un trabajo más creativo para la motivación hacia la gente. Sugiere cuatro puntos de acción de apoyo en un proceso de este tipo. Al dar instrucciones de trabajo, aclarar los verdaderos objetivos de trabajo, ver que la gente tiene un fuerte sentido de responsabilidad hacia su trabajo, dar tiempo a la creación de ideas, nutrir las ideas y llevarlas a un buen término. Todo eso haciendo una buena organización dentro de la empresa y así la empresa llegar a fabricar unos productos de excelente calidad y satisfacer a sus clientes. Como conclusión, Yoshio Kondo hizo grandes aportaciones hacia la calidad, los cuales destacan La Motivación Humana, los cuales en cualquier empresa o negocio servirían para crear productos y servicios de calidad y satisfacer a sus clientes.